Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, ha sido siempre y será, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unirnos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos tres deseamos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, 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 todos tres deseamos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños.